Hola que tal soldados sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal y bueno el día de hoy vamos a estar jugando supremacía como parte de la primera orden ahora voy a intentar utilizar a Kylo Ren ya que ustedes me han pedido que pueda, que si puedo jugar con él entonces vamos a ver, vamos a ver que tal nos va y pues que será, comencemos y bueno estamos en el planeta Takudana como se podrán dar cuenta el equipo ya está tomando el punto de control D y vamos a ver, nos vamos a ir al C o al E yo creo que voy a ir al E porque no se lo espera el equipo contrario y en dado caso que el equipo lo tome se van a ir al C entonces vamos a utilizar eso a nuestro favor vamos a eliminar a este tipo que está por acá y ya estamos tomando el E luego pasa mucho de que uno se confía y deja que los bots tomen como que los puntos más cercanos a donde apareces y bueno hoy quise aprovechar eso para poder tener una pequeña ventaja sobre el equipo y como se estarán dando cuenta estoy utilizando a un soldado especialista que desde mi punto de vista es uno de los mejores soldados si se saben usar bien porque pues son muy palifacéticos, tienen el escudo, tienen una gran variedad de rifles tanto de precisión como de corto, mediano alcance, bueno tampoco creo que sea corto pero bueno ya aquí me mató este individuo, todavía no tengo los puntos de batalla necesarios para poder tener a Kylo Ren, pero no se preocupen aquí vamos a poder, vamos a hacer lo posible por generar una buena pues una buena partida para el equipo y para ustedes también, como no entonces bueno ya vamos perdiendo, no pudimos tomar ni el E pero vamos a ver si aquí en el C vamos a tener algo bueno listos, ay no, ya activó su escudo y ya me mataron, maldita sea ah ya tengo lo suficiente, vamos a cambiar unas cartas que lo tengo como en modo héroes contra villanos que pronto, pronto van a ver duelos de Kylo Ren aquí en el canal, no se preocupen pero bueno quise aprovechar aquí, vi la oportunidad y dije ¿por qué no? vamos a, a, pues a varar un poquito porque la semana pasada estuvimos jugando puros héroes contra villanos y yo creo que, pues también es importante poder jugar otros modos de juego para que no se huela muy repetitivo aquí ya llevamos dos y aquí vamos tres y aquí vamos cuatro vamos perros, vamos perros con Kylo Ren vamos, vamos bien veamos, ahora sí vamos a tomar el C esperen, esperen, estamos tratando como de calar ¿para dónde, para dónde entrar? esperen, 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 esperen aquí viene esta Rey híjole, va a ser difícil, eh Rey donde te agarre mal parado ahí es donde quedaste y ahí, ahí es donde ahí F por tu jugador pero no, espérense, espérense que eso tiene que ser quirúrgico tiene que ser así como les digo, un doctor ahí haciendo una cirugía esperen, 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 esperen esa Rey tiene que ser controlada pero todo a su tiempo ya tenemos ahí el C vamos a atacar a este tipo esperen, esperen, que hay varios, eh hay varios en el E y bueno, para jugar con Kylo Ren yo les recomiendo sobre todo, si están jugando en Supremacía que sean muy, pero muy cuidadosos porque es muy fácil dejarse llevar por el ataque de Kylo Ren la fortaleza que es su ataque tal cual, su estilo ofensivo y es muy fácil caer en un lugar donde no deberías por ejemplo, aquí está Rey no me voy a arriesgar porque sé que tiene otros soldados aquí en este punto de control entonces vamos a vamos a llevarnosla tranquilos si queremos sobrevivir si quieren un buen killstreak yo les recomiendo que tampoco se aloquen sobre todo Kylo Ren que donde se le acaben las habilidades ahí quedó, eh entonces aquí estoy cazando a esta Rey tarde que temprano volveremos a vernos las caras Rey tarde que temprano aquí por ejemplo aquí hay muchos aquí mejor me voy de aquí ok, ok como ven estoy calando a Rey estoy viendo como es y se ve que es un buen jugador entonces tampoco me puedo yo arriesgar sobre todo pues teniendo el equipo contrario enfrente de mí entonces mira mientras esté la partida así mientras no se mueva pues mira yo me doy por bien servido entonces vamos a ver que hay por acá acá hay dos soldados pesados bueno bueno sí, sí, ahí está vamos a matar a este que está más cerca y vamos a por el punto B que aquí hay alguien ay, aquí está Rey aquí está Rey donde te agarre híjole te estoy guardando varias Rey pero bueno aquí está Palpatine entonces yo mejor me voy porque pues digo ahí hay un héroe que la que está protegiendo el punto de control aquí hay un soldado pesado con su disparo explosivo que esos son muy letales para los héroes pero bueno es fácil nada más es atacarlo por la espalda y vámonos ok, 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 ok vamos bien estamos tomándole perfecto vamos a matar este tipo no debí haber utilizado esa habilidad pero bueno ya ahí estamos la ventaja también de tener este jalón aumentado que bueno le aumenta el daño es que por ejemplo en estos modos de juego es muy fácil poder eliminar a varios de un solo tirón entonces pues bueno hay que irnos por lo práctico ¿no? ve aquí aquí hay varios aquí hay que matarlos se ve que es muy inteligente así que también vamos a jugar inteligentes porque donde nos agarren mal parados ahí vamos a valer pero aquí aquí este fin es su fin ahí está fácil y sencillo perfecto entonces vamos a ver están tomándola yo estoy en el C que es el central tal cual siempre es importante tener el C si tienes el C es que prácticamente tienes el control entonces bueno ahí está Palpatine y bueno tenemos ya la mayoría de los puntos de control está reñida la pelea aquí vamos a matar a ese tipo y vamos a movernos aquí por el disparo explosivo hay muchos soldados pesados que son buenos jugadores que siempre cargan esta esta carta de disparo explosivo porque es muy buena contra héroes pero bueno el chiste es siempre moverse y tratar de agarrarlos por atrás aquí por ejemplo aquí les aquí les hacemos un jalón uy no 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 espera mejor me voy de aquí porque me van a cegar uy ok ok vamos a retroceder para poder recuperar un poco de vida que el celo están tomando a mí se me hace que Rey está aquí híjole te voy a agarrar una caa perro ahora sí ahora sí quieres atacar órale va a puro parry te voy a te voy a maltratar a puro parry pero bueno ya se fue perfecto ya empezaron a aparecer aquí mis compañeros y pues bueno vamos a seguir atacando al equipo ahí no se jaló bien y bueno ya he visto comentarios aquí en el canal donde me dicen que muchos de los gameplays que subo pueden ser muy fácil sacados pueden estar muy fácil sacados de contexto pero bueno que les digo estoy jugando estoy con la mente en otro lado híjole yo sí me quiero cobrar las de Rey yo sí quiero a Rey donde 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 te agarre te voy a dar te voy a dar y no te va a gustar uy bueno está bien un dato que les puedo dar aquí por ejemplo en asalto galáctico o en algún modo de juego grande es que si quieren eliminar a un soldado rápido brinquen brinquen ataquen aquí por ejemplo vámonos adiós ya que el ataque es más rápido cuando brincas y bueno obviamente eres un objetivo más difícil de dar otro dato también que les puedo dar es que por ejemplo si se encuentran un héroe y no creen que vayan a matarlo fácilmente pues muy fácil nada más lo congelan y esperan que sus compañeros lo ataquen y bueno ya si quieren verse lacras pues ya si quieren pues cuando ya tengan muy poquita vida pues ya le pegan a ustedes y ya lo matan y le roban la kill por ejemplo aquí estoy brincando bueno aquí aquí me equivoqué pero mira brinco y ataco brinco y ataco y me muevo creo que es la mejor forma de poder sobrevivir en asalto galáctico o bueno asalto galáctico supremacía cualquier modo grande es lo mejor que puedes hacer para atacar a las unidades es brincar y atacar porque así también te vuelves más movible digámoslo así ve por ejemplo ahí vámonos adiós bueno ese es un bot pero bueno ya saben a qué me refiero ve por ejemplo ahí uy ese jump trooper los jump troopers son muy difíciles son muy molestos hay uno ahí hay otro y si no pues mira con dos vámonos vámonos perro andamos muy muy perros el día de hoy ya llevamos 34 perfecto aquí ya me equivoqué no esperé que fuera a brincar de esa forma ese tipo pero bueno vamos a movernos por acá los congelamos y atacamos con el frenesí que eso también es una gran habilidad la habilidad de frenesí de Kylo Ren es muy bueno para eliminar a varios de un golpe uy ahí estás perro ok tenemos un gran control creo que empezó a mejorar la partida desde que tomamos a Kylo Ren pero bueno aquí está Palpatine no le veo chiste quedarme aquí yo con Palpatine porque pues sería un desperdicio dos héroes en un punto de control pero pues ya no hay otros puntos de control más entonces aquí con frenesí vámonos ah mira aquí está Bibi atáquelo atáquelo eso es lo que yo les quería decir pero bueno luego no entienden tus compañeros ya lo mató Palpatine hay un soldado pesado ahí que tiene un disparo explosivo yo tengo que jugar más más tranquilo para poder sobrevivir porque donde me agarre mal parado me van a matar ahí está ok ya están tomándole vamos por el E uy es este tipo oh no maldito bueno acá perro desgraciado vámonos con frenesí ahí están ya nada más es pinche Kylo Ren brutal Kylo Ren por ejemplo aquí este tiene vanguardia si pues nada más hay que esperar que se la acabe y si no pues con frenesí así adiós ya no hay nadie verdad perfecto aquí hay un compañero mío pues bueno voy a hacer que los que vayan a llegar a este punto de control se enfoquen en mí en vez del punto de control para que lo tomemos ahí está muy bien ahí me lo mataron vamos por el A iremos por el A sí yo creo que sí sí porque ahí hay varios han de haber varios pero bueno vamos a vamos a cazarlos ok aquí está el frenesí ese tenía que morir porque era un refuerzo y esos pues sí requieren más sablazos entonces sí ellos sí necesitan todo el frenesí ok 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 veamos por acá este es un bot ellos me lo mataron le dijeron un cachetadón y dijeron adiós perro ok ok por aquí no hay nadie ah no por ahí hay alguien ah y aquí hay varios sí van a van para allá sí sí van para allá ven acá vámonos así de fácil y sencillo aquí este es un bot sí este sí el terreno el terreno me falla 54 vamos bien de hecho vamos bastante bien sobre todo porque tenemos vida completa la verdad es que recuerdo muy bien el bueno el listado que hice de mejores villanos y puse a Kylo Ren en el número B ay ay espérame 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 no está fin espera espera tengo que retroceder porque hay varios ahí y bueno les decía que bueno yo puse a Kylo Ren en el grupo B que es como bueno pero tampoco tanto porque si te quedas sin habilidades aquí en modos grandes de de juego pues ahí se acabó Kylo Ren pero bueno ahorita que lo estoy jugando pues fácil podría irse al grupo A ustedes que dicen se va al grupo A Kylo Ren rehacemos esa lista es que sí bueno si sabes cómo administrar las habilidades es como Anakin de hecho Kylo Ren se parece mucho a Anakin no nada más por el jalón sino porque las habilidades son básicas para estos personajes aquí está Rey espera 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 ahí están vámonos con el Frenzy vámonos y ya mataron a Rey bueno está bien esta es otra Rey es una Rey diferente es un clon digo al final de cuentas es Palpatine entonces pues es un clon los Palpatine se clonan muy fácil por ejemplo frenesí aquí y adiós ven a correr vamos por la espalda donde te dé te voy a dar duro si se saca mucho de contexto mis palabras espera espera aquí está BB-8 pero pero lo voy a lo voy a estar cazando lo voy a estar cazando a BB-8 ay aquí estás espera 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 que es difícil es difícil dispararle o mejor dicho pegarla a BB-8 ay no sé por qué fallé los tres golpes uy no es tan bueno ese BB-8 porque si no ya hubiera hecho algo para irse esas fueron tonterías mías pero bueno ahí está a ver frenesí de nuevo ay estás perro bueno ya nos vamos a la nave de la resistencia pero bueno vamos a aprovechar también para poder incrementar estos kills que bueno no es tan difícil hacerlo en supremacía por tantos bots pero bueno digo siempre se agradece tener una buena killstreak de hecho se me hace raro que el equipo contrario no haya utilizado a los espías cafex que son muy buenos para en este campo porque es un campo abierto pero bueno allá hay ellos espera 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 aquí hay uno uy aquí está rey espera espera porque hay varios bueno ya nos fuimos espero espero no perder al héroe porque ya he perdido muchas veces al héroe cuando traigo un killstreak y bueno ya creo que por eso es complicado mantener la racha de muertes porque te lo roban pero bueno vamos a intentar vamos 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 el suspenso vamos si lo logré y con bailecito y todo ok ok muy bien perfecto entonces podemos seguir con la racha aunque no aunque no se cuente digamos de ahorita en adelante la racha de muertes bueno el juego te las cuenta al final entonces bueno ve por ejemplo aquí hay un disparo explosivo ahí está el frenesí que nada más dio uno y acá hay varios eh uff vámonos uy espera ya llegaron los flametroopers uff espera 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 vamos a tomar el si si vamos a tomarlo espera ahí está Rey vamos a darle a Rey duro vamos a darle duro a Rey vamos a darle duro a Rey uy yo no sé en qué momento perdí tanto oh tanta vida no no aquí es lo peor que me puede pasar uff uff no ahí está uff vamos a recuperar vida híjole estoy a punto de morir y por alguna razón mi equipo no está tomando ningún punto de control uy no 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 y vienen para acá varios bueno aquí con el frenesí vamos a ver que qué tanto daño hacemos vamos a irnos por acá vamos a tratar de recuperarnos vida pero bueno ya el equipo está empujando un poco el punto de control espera 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 ahí estamos ahí estamos ahí estamos frenesí ahí está es que el frenesí es muy bueno cuando hay un man de soldados juntos y aquí masacre masacre ahí estamos la granada ya me quedé ciego de nuevo bueno ya eso es como que el pan de cada día aquí en battlefront quedarte ciego ok sobre todo por tantos oficiales que bueno es una buena unidad pero no fíjense que a mí no me gusta tanto el oficial ahí está chubaca uy uy ahí está chubaca y ahí ahí estaba chubaca perfecto ya ya tomamos el primero y nos vamos a ir al siguiente punto creo que esta sí la vamos a ganar siempre y cuando el equipo no se no se amontone en un solo lugar miren el equipo enemigo espera 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 vamos a matar primero a este que tiene más vida ahí está uy no ni madre es que va a ser eso pero ven acá uff uff espera espera aquí hay un noviciano ah ahí está no bueno mejor mejor recupero tantita vida que sí me hace falta muy bien podemos irnos por acá uy ahí estamos ahí estamos uy ahí está fin el tercer fin que se nos va ahí está maldito ok ok nos vamos para acá hay aquello un buen uy ahí está el frenesí espera 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 que no tengo que hacer un punto un punto fácil de disparar otra vez ciego caramba bueno afortunadamente no se han dado cuenta que aquí estoy no no se dieron cuenta muy bien aquí tenemos ya a todo el equipo muy bien perfecto y ahora sí vamos a poder hacer de las nuestras aquí con frenesí bloqueando un poco los disparos lo que también es muy bueno bloquear se menosprecia mucho el bloqueo por el ataque y por otras habilidades pero creo que es muy bueno siempre tener en cuenta que pues puedes bloquear ataques y este uy este uy esperen 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 creo que puedo sentirme muerte puedo sentir la muerte tocar a mi puerta siento que me voy a morir en cualquier momento siento que me voy a morir en cualquier momento aquí otro Rey no le he podido dar a Rey simplemente no le he podido dar y eso me entristece uy no espera espera ok perfecto ahora ya nada más falta la última y nos vamos pero voy a ver por dónde por dónde por dónde voy a ir es que aquí hay varios necesito mis habilidades también ahí está espera espera ahí está vamos vamos con frenesí 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 estabas preparando tu disparo explosivo perro uy me lo ganaron ese tipo cuántos llevamos ya perdí la cuenta es que como no lleva la cuenta bien este ahí está uno más y ahí está otro más perfecto y por la espalda de un one hit vámonos uy estamos bien perros nada más cuánta muerte y destrucción uy espera me están andando por atrás uy eso nunca es bueno no 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 uy me estoy a punto de morir me estoy a punto de morir voy a recuperar un poco de vida ok ok bueno ya mi equipo se va ya ganamos esta partida prácticamente el chiste es no morir el chiste es no morir otra vez estoy ciego como es como la cuarta quinta vez que me pasa eso yo le di yo le di a rey perfecto oh no espera 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 no ya va a acabar la partida no 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 puede ser como puede ser como me mataron quien fue el desgraciado que me mató que asco que asco yo me quería ir pues yo quería regresar con mi familia pero no ahí se quedó Kylo Ren no así tenemos que quedar en primer lugar sobre todo por cuantos matamos cuantos fueron en total ahorita vamos a ver espera espera es por acá ahí está en racha de eliminaciones más larga 108 muy bien pues tuvimos una racha de 108 y 123 en total con Kylo Ren para que se den cuenta que este villano es muy bueno en asalto galáctico y en supremacía ahí para que me callen el hocico vayan a la lista ahí de villanos de top de villanos de legión 213 y pongan cállate Kylo Ren debe de estar en el número A pero bueno soldados esto fue todo por el día de hoy espero se lo hayan disfrutado pero sobre todo aprendido un poco más sobre este gran gran juego yo por mi parte me despido recuerden que les habló su general Darth Alfred que la fuerza nos acompaña siempre 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 no 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 Gracias.